o un centro de acopio, mejor dicho, en la plena plaza cívica de La Habana. Precisamente en la plaza cívica estaban los almacenes de la compañía constructora Riviera. Nosotros esas armas las llevábamos, las transportábamos desde Arcos de Canasí hasta precisamente el centro de la plaza cívica a un almacén que estaba en la calle Panorama, entre Conil y Santa Ana, en plena plaza cívica. De ahí entonces el señor Marcial Arufe, que era el jefe en aquel momento de transporte del INRA la recogía en carros oficiales y después esas armas se distribuyeron para Pinar del Río se distribuyeron para Matanzas, para Las Villas y para Oriente e inclusive para Camagüey en muchas oportunidades. El compañero Marcial Arufe tuvo la desgracia de ser descubierto y en un encuentro con el G2 fue asesinado junto con su esposa en un apartamento que está a un costado del Río Almendares. Ese sabotaje salió Carlos, lo sacaron para llevarlo a una embajada pero en la embajada no se pudo entrar porque había un funcionario de gobierno en ese momento allí de visita y hubo que seguir con él. Después de eso vino la invasión del 17 de abril, los bombardeos primero y después la invasión. En ese transcurso de tiempo no se pudo llevar a Carlos para una embajada y lo sorprenden el 19 de abril. Yo estuve de todo ese tiempo tratando de hacer otra cosa pero ya no se podía. Luego fui detenido el 5 de agosto de 1961. Fuimos condenados a muerte. Carlos Gonzalo Vidal, Arturo Martínez Pagaldávia, el que le habla. En el juicio, Carlos es el único que al fin se hace responsable de toda aquella acción y es condenado a muerte y Arturo y Mario Pombo son condenados a 30 años de prisión de lo cual le cumplí 18. Cuando sacaron a Luis Torruella, que se lo llevaban para fusilarlo, que él pidió autorización para verme en la celda donde yo me encontraba, entonces le dieron autorización como la última cosa que él había pedido. Entonces el guardia lo llevó, me abrió una ventanita muy chiquita que había, la levantó, entonces Luis sacó una fotografía de una pulgada cuadrada en la que venía una niñita rubia. Entonces Luis me dijo, Mira, Manino, si algún día tú escapas con vida de aquí, yo te pido por favor que localices a mi hija, que se llama Cincia Mary. Entonces lo empezaron a hablar y él dijo, dile que me la llevo en el corazón y dile que su padre va a morir como un hombre, como lo que siempre ha sido. Yo fui herido. Me dieron un tiro por la espalda y caí inmediatamente inválido. Es decir, no podía mover ni las manos ni los pies. El combate por los sillos, Fernando, como era costumbre, logró romper el cerco disparando granadas de mano. Me habían acostado encima de una estera improvisada y me fueron arrastrando hasta sacarme fuera del cerco. Cuando ya estábamos fuera del cerco, yo comencé a discutir con Fernando y con Raimundo Emeterio, haciéndoles comprender que el llevarme cargado, pues implicaba un costo grave para la guerrilla, porque estaba desactivando dos hombres que podían combatir y al mismo tiempo yo les estaba sirviendo de estorbo. Ellos siguieron insistiendo, pero en medio de esa conversación me vino un vómito de sangre y entonces comprendieron que yo estaba en muy malas condiciones y decidieron dejarme. Fernando, sobre todo, muy abatido, muy consternado, casi se retiró de al lado mío llorando. Me dejaron en medio de aquel monte y así ya estuve alrededor de unas 48 horas. A la invasión de abril de 1961 le siguió la crisis de octubre de 1962 cuando el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial. De esa crisis salió el Pacto Kennedy-Khrushchev, tratado por el cual los Estados Unidos se comprometían a no llevar a cabo agresiones armadas contra el régimen de Cuba, incluso prometiendo evitar acciones de exiliados contra la dictadura de Fidel Castro. Aún así, las actividades anticastristas auspiciadas por los norteamericanos continuaron por unos meses. Fui reclutado y comencé a funcionar en la operación Monguz. Esta operación Monguz fue una operación ideada con el soporte y el apoyo completo del presidente John F. Kennedy y de su hermano Bob Kennedy. Esta operación hubo dos fases. Una primera fase de ataque violento dentro de Cuba y la segunda por medio de guerrillas y por medio de operaciones clandestinas y la segunda una fase de inteligencia. Se dice que esta primera fase de ataque fue la que promovió o provocó el asesinato de Kennedy. Mi jefe y querido amigo Jorge Rojas, que había podido, como dije anteriormente, huir con la mitad de la guerrilla del cerco que se nos impuso y del combate, posteriormente es capturado en La Habana, identificado, capturado casualmente, identificado por un chivato que le conocía y fue fusilado. Nunca supieron que había entrado en los tisnes de infiltración por la provincia de Matanza y su participación en nuestras guerrillas. Porque, por supuesto, ni el que les habla, ni siquiera los campesinos miembros de la guerrilla que cayeron presos, que eran 15 junto a mí, 13 junto a mí, sabiendo la verdadera historia, ninguno de ellos, ninguno de ellos fue capaz de hablar del tisnes de infiltración nuestro, de Jorge Rojas, ni siquiera de cuál era la verdadera personalidad mía. Se hicieron varias operaciones por los individuos que formaban los tisnes de comandos y los tisnes de hombres ranas. Los demás de infiltración, los tisnes de infiltración, entraban y se estaban un tiempo dentro de Cuba, coordinaban y organizaban dentro de Cuba células para poder hacer sabotaje y también para poder sacar y entrar personas o cosas que fueran necesarias para la lucha. Hubo una operación, hubo varias operaciones, pero hay un periódico, precisamente creo que el grama o revolución, no recuerdo ahora cuál es el que se publicaba en esa época, que hablaba de las operaciones que se habían hecho y de los ataques que se habían efectuado. Ellos mencionaban Ciguanea en Isla de Pino, mencionaban Casilda, mencionaban Cayo Guín y mencionaban otra operación más en las minas de Mataambres, si no recuerdo mal. Las operaciones fantásticas que se hicieron en Ciguanea las realizó un cubano de mucho coraje y mucho patriotismo, de mucho patriotismo. Me refiero a Alberto Begueristaín, que entró en la bahía de Ciguanea, hundió un barco de guerra cubano y como resultado de esa operación murieron tres hombres y hubieron 18 heridos. Sin aliados y sin ayuda, los cubanos continuaron la lucha. Miles de personas formaron parte de las organizaciones de abastecimiento para las guerrillas, pero al establecerse el racionamiento se hizo más difícil suministrar a los alzados. El clandestinaje y las guerrillas se desangraron, pero la dictadura pagó un alto precio. En 1963, según publicaciones del régimen, en una sola provincia, Las Villas, las unidades castristas perdieron 305 hombres. Rodeados en triple cerco por millares de milicianos o engañados en operaciones de captura, los últimos centenares de alzados fueron cayendo con valor patriótico. Por cierto, Joséito Tantres fue el primero que mataron de todo. y entonces él cayó y, bueno, entonces, cuando empezaron los primeros tiros, dijo un alzado, Joséito, estamos, le está entrando agua, le está entrando agua el barco. Entonces Joséito, yo no, no es agua el barco. Es que... No, no es agua el barco. No, no, no. No, no. No. No, no.